¡De donde estés! ¡De donde estés! ¿Cómo va la recogida de grajeas? Supongo que Fred y George andarán con sus travesuras de siempre. Me he enterado de tu victoria en Quidditch. ¡Muy bien, Harry! ¡A por la copa, eh! 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 ¡Ah! ¡Intruso! ¡Intruso en el pasillo prohibido! ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ajá! ¿Dónde estás? ¡Eres escurridizo, pero te atraparé! ¡No lo dudes! ¡A por la copa, eh! ¡No lo dudes! ¡No lo dudes, ¡no lo dudes! ¡No lo dudes! ¡No lo dudes! ¡Suscríbete! ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡A la gemora! ¡A la gemora! ¡Wow! Cuando una voz sonó detrás de él, Harry se volvió lentamente. Así que tú, al igual que cientos antes, has descubierto el secreto del espejo de Oesed, dijo el profesor Dumbledore. Siguió explicando que el espejo no enseñaba ni más ni menos que el deseo más profundo y desesperado de nuestro corazón, pero que no daba ni el conocimiento ni la verdad. El espejo de Oesed pasará a otro lugar en breve, prosiguió Dumbledore, añadiendo de manera inquietante que si Harry se volvía a cruzar con él, entonces estaría listo. Pero listo para qué, pensó Harry. Esos asquerosos granujas nos han dado esquinazo, señora Norris. He cerrado la única puerta de salida para quedarme tranquilo. Quédate aquí y vigila un poco la biblioteca, querida. ¡Alojomora! 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 La única forma de salir de esta habitación es pasar por esa puerta y arma un ruido tremendo. Tú vete por ese lado del cuarto y yo miro por este. ¡Los atraparemos, señora Norris! ¡Intruso! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sal! ¡Sal de donde estés! ¡Gracias! ¡Gradium Leviosa! ¡Ajá! ¡Pah! ¿Dónde está? ¡Reza para que no te encuentre, alumnillo furtivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te echarán por esto! ¡Gracias! 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 ¡Hey, Harry! ¿Tienes veinticinco grajeas para nosotros? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Aquí están todas las grajeas que necesitamos! ¡Gracias, Harry! No lo habríamos hecho sin ti. Toma, este cromo es para ti. Te lo has ganado. ¡Gracias, Harry! ¡Las necesitábamos de verdad! Recuerda, no sabes nada de que estamos recogiendo grajeas. Será nuestro secreto, ¿vale? ¡Venga, George! ¡Tenemos mucho trabajo! ¡Gracias, Harry! ¡Gracias, Harry! ¡Gracias, Harry! ¡Gracias, Harry! ¡Gracias, Harry! John y Harry investigaron el secreto de la piedra filosofal. Producía el elixir de la vida. Una poción de inmortalidad. No me extraña que alguien ande tras ella a cualquiera la querría, dijo Harry. Hermione sospechaba que el paquete que Hagrid había sacado de Gringotts contenía la piedra filosofal. Y la piedra estaba en el pasillo prohibido, vigilada por lo que fuera eso que les había gruñido. Snape ha estado actuando de forma sospechosa. Tal vez esté planeando robar la piedra filosofal. Pero no hay forma de que Snape intente nada con Dumbledore por aquí. Pero Dumbledore se marchó hace diez minutos al Ministerio de Magia en Londres. Eso debe significar que hoy es la noche. ¡Vamos! ¿Y qué hay de Filch? Siempre está vigilando el pasillo prohibido. Tendremos que arriesgarnos, entonces. Uff, parece que Filch está en otro sitio esta noche. ¡Venga, vamos! ¡Alejomora! ¡Por aquí, Harry! Creo que de ahí salían los gruñidos. ¿Has oído eso? No creo que debamos entrar ahí. Pero hay que detener a Snape. Adelante, Harry. Estamos justo detrás de ti. Solo Huffy podría llamar a ese monstruo a Fluffy. Lo haré con la flauta. Puede que Fluffy se duerme un rato. Ten cuidado, Harry. Arregla con la la mientras estén. Su quarters. Lo haré, Harry. No way, Harry. Lo hallo ser tr walkable. Pau uno puede estar aquí. No hay, Harry. No. ¡ Detective Andy! Korrele señor. Va a buscar lainação así. Si, Pierné. Hay tan heterasser 높ica en todas las que salen. ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ir primero, Hermión? No. Vale, nos vemos en un minuto. Espero. Está bien. Es un aterrizaje suave. Puedes saltar. ¡Venga, Harry! ¡Guau! ¡Sé lo que es! ¡Es el lazo del diablo! ¡La próxima vez prestaremos atención en Herbología! ¡Socorro! ¡Es un lazo del diablo! Intenta no acercarte mucho a esos tentáculos. ¡Incendio! 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 Gracias, Harry. Has estado cerca, Harry. Por aquí, Harry. Tienes que atrapar la llave, Harry. Hora de poner en práctica tu habilidad en Quidditch. ¡Arriba! Buenas, buenas, buenas. ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah! 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 Muy bien, Harry. A ver dónde lleva... El siguiente enigma es un tablero de ajedrez gigante, pero se ha metido a jugar. Espero que esté bien. ¡Oh, Ron! ¿Estás bien? He derrotado a casi todas las piezas, pero estoy herido. Ahora te toca a ti. Harry, ten cuidado y evita las piezas. Se mueven todas una casilla al mismo tiempo. Tendrás que hacer que las piezas luchen entre sí para cruzar con seguridad. Harry, pisa el tablero para empezar la partida. Ten mucho cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, vamos! ¡Oh, no! ¡La salida está bloqueada con fuego mágico! Parece que tienes que elegir la poción correcta. Cuidado, Harry, podría ser veneno. Parece que esta podría ayudarnos a cruzar el fuego. Mira bien y no pierdas de vista la poción correcta. Luego elige de forma sensata. ¡Oh, no! ¡La salida está bloqueada con fuego mágico! Parece que tienes que elegir la poción correcta. Cuidado, Harry, podría ser veneno. Parece que esta podría ayudarnos a cruzar el fuego. Mira bien y no pierdas de vista la poción correcta. Luego elige de forma sensata. ¡Flipando! ¡Ahí va otra vez! ¡Flipando! 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 Es aún más rápido esta vez. ¡Flipando! ¡Flipando! ¡Sí! ¡Los Dontos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me preguntaba si te vería aquí, Potter. Supongo que esperabas a otra persona. ¡Pues soy yo! El asustado y tartamudo profesor Kirrell. Eres demasiado preguntón para estar entre los vivos. ¡Flipendo! 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 ¡Slippendo! 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 ¡Te maldigo, Potter! ¡No lo harás nunca más! ¡Ah! ¡Sí! Tiene la piedra ¡Dame la piedra! Déjame hablar con él cara a cara Maestro, no estás del todo fuerte Tengo fuerza suficiente para esto ¡Potr! ¡Muere, Potr! No puedes escapar Tal vez pueda lanzar flupendo los pilares tambaleantes ¡Tremendo! 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 ¡Vamos! Ya te tengo ¡Flipando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!